¡Otro de los nuevos chicos! ¡Lo conocen! ¡Hasta que apagues la luz, canta Marcos! ¡Hasta que apagues la luz! ¡Voy a quedarme de pie! ¡Solo y sin prisa! ¡Y como siempre vendré a tu ventana y seré el que te cuida! ¡Hasta que apagues la luz! ¡Seré tu amplio guardián! ¡Seré tu guía! ¡Hasta que apagues la luz! ¡Yo voy a hacerte compañía! ¡Hasta que apagues la luz! ¡Voy a quedarme de pie! ¡Solo y sin prisa! ¡Tiempo en el canal! ¡Dejo todo donde estar! ¡Hasta que apagues la luz! ¡La luna sola será mi gran abiad! ¡Voy a greatly amor! ¡Solo y tu luz prendida! ¡Hasta que apagues la luz! ¡Yo voy a mantener sin prisa! Teniendo el ventanal Y un día no me ocurrirá Más allá de mi ángel de luz Más allá de nada me voy a olvidar Sabes que siempre estaré Y después tuve tu luz prendida Más allá de mi ángel de luz Más allá de mi ángel de luz Más allá de nada me voy a olvidar Sabes que siempre estaré Y después tuve tu luz prendida Más allá de mi ángel de luz 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 ¡Suscríbete al canal!